Hola amigos y amigas, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la novela La Biblia de Barro. Es una novela histórica de la autora española Julia Navarro, con un total de 766 páginas. Editorial Plaza y Janés, en el año 2005. Bueno, os explico ahora un poco la sinopsis. En la ciudad de Roma, un hombre se confiesa. Padre, me acuso de que voy a matar a un hombre. Al mismo tiempo, el personaje declara Tannenberg, una joven arqueóloga, nieta de un poderoso hombre de oscuro pasado. Anuncia en el transcurso de un congreso el descubrimiento de unas tablillas que de ser auténticas serían la prueba científica de la existencia del patriarca Abraham. Se trata de la obra de un escriba que recogió el relato del profeta sobre la creación del mundo, la confusión de las lenguas en Babel y el diluvio universal. Tannenberg, una auténtica biblia de barro. Junto a un equipo de arqueólogos, poco antes del inicio de la última guerra del Golfo, Clara pondrá en marcha unas arriesgadas excavaciones que alientan a muchas personas a acabar con su vida y la de su abuelo. Desde millonarios traficantes de obras de arte hasta cuatro amigos que no desistirán hasta culminar una implacable venganza. Bueno, amigas y amigos, ahora os voy a dar mi crítica. Es una novela muy completa en la que los tiempos pasado y presente te ofrecen la posibilidad de navegar entre las vidas y deseos de los personajes con pasados turbulentos y futuros llenos de sueños. Es un libro que te engancha. El mundo del arte, la segunda garra mundial y sobre todo el poder que mueve los hilos del mundo por encima de la política y las creencias. son los auténticos protagonistas de esta novela que llevará al lector por la historia y la intriga hasta un apasionante y sorprendente final. Bueno, amigos, grandioso novela. La Biblia de Barro. Una novela histórica de las buenas buenas. Os la recomiendo. Y eso que esta autora, Julia Navarro, tiene buenísimas novelas que aquí en mi canal La Comarca os iré hablando de ellas, de todas ellas. Esta novela, La Biblia de Barro, fue su segunda novela. Yo solo hablo de novelas históricas. Es decir, que si me dejo sin hablar de alguna de ellas, es porque no es histórica. Solo es ficción. Por eso os digo, os dejo claro que este contenido es solamente es solamente de novelas históricas, grandes novelas históricas de diferentes autores y autoras. Pero solo novela histórica. Bueno, amigos, si os gusta este vídeo, me dais el like, el dedo hacia arriba. Espero lo disfrutéis y lo compartáis con vuestros contactos. Espero suscripciones a mi canal La Comarca. Os mando un saludo a todos y a todas. Hasta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!